Hola, soy Pablo, trabajo en Serviávitas desde septiembre de 2019 como técnico en Administración de Inmuebles. Trabajo en el Departamento de Impuestos y Catastro y gestiono todos los procesos administrativos, financieros, contables y presupuestarios del departamento, siempre en busca de mejorar los procesos para darle valor al cliente. Dentro de mi departamento el objetivo es el pago en tiempo y forma de todos los impuestos de los inmuebles que gestionamos y en el equipo de operaciones lo que se busca es una sinergia entre los diferentes departamentos para mejorar los procesos internos. Si tuviese que recomendar a un candidato trabajar en Serviávitas, sin duda le diría que es una empresa donde hay muy buen ambiente de trabajo, además es un equipo joven con ganas de innovar y aparte la empresa siempre cuida la parte del bienestar del personal, como por ejemplo que tenemos fruta los miércoles o que tenemos un ticket de alimentación. Lo que me motiva a venir a Serviávitas cada día es que desde el minuto uno he notado una gran autonomía y eso al final ha generado una gran responsabilidad en todos los procesos en los que he trabajado y en cada proyecto he notado que ha habido un reto personal que me ha llevado a un gran desarrollo profesional.